Escarly Alejandra ha aparecido con vida sin signos de violencia. La menor fue encontrada por los funcionarios de inteligencia mientras caminaba por las calles del barrio Santa Ana de Florida Blanca. Según la persona que suministra la información, manifestó a los investigadores que la niña estaba transitando por las calles de este barrio dos días atrás y que se veía compartiendo con otros menores en horas de la noche. Después de conocerse esta información, los oficiales de inteligencia despliegan las actividades investigativas hasta dar con la ubicación.